Tinelli y Ortega, la guerra entre Tinelli y Ortega. ¿Cuál te quedás? Vos estás en el marginal, no sé si estoy diciendo mal. Vamos a explicar algo que la gente no tiene por qué saber. Marginal de Ortega. Pido nota de aclaración del editor. El marginal donde trabaja Gerardo está producido por Sebastián Ortega. Tiene que ver con eso la pregunta. Que es el ex marido de Guillermina Vandés. Que es el ex marido de la actual esposa de Marcelo Tinelli. Bueno, pero además, la guerra entre ellos tiene que ver con un montón de cosas. Son cosas separadas. A mí los gavilanes no me gustan. Es un ave feita. O sea, el gavilán sería Tinelli que le... No sé, te pregunto. Yo no me gustan los gavilanes. Y después, no me gustan los entretenedores. Porque mientras un país se debate en la situación caótica en la que estamos, el canal más importante del oligopolio mediático pasa un programa pelotudo que se llama Pasa Palabra. Cuando alguien no sabe qué contestar, dice Pasa Palabra como si tuviera cinco años. Me gustaría que hubiera un debate político. Pregunta inevitable que viene. O sea, que te gustan intratables. Te gustan intratables. Muy bien, te gustan intratables. Gerardo, bravo. Muy bien, mirá. Te gustan intratables. Sí, porque no querés programas que digan boludeces. Dale, lo dijiste. Gracias. Lo que no me gusta intratables es que tiene un sesgo y una tendencia. Hay que haber aplaudido. Y laultas de derecho, Devorita es de derecha. Y vos venís al lado de que querés. No, pero no te matices así. No, pero te conozco el programa. No, no me conocés, no me lees, no me maté. Pero hablo lo que se me da la gana. De vos y de quien carajo quiera. Ahora, Romano, una pregunta. Si te parece que te trate mal a mí, entonces no me des órdenes de que conmigo no hables. Hablo lo que se me da la gana. Y de vos hablo porque te veo por televisión. Las cansadas que decís. Pregunta, pregunta. Hablando del grupo Clarín, ¿usted está de acuerdo con que habría en este clima? Perdón, podemos opinar como que el Senado me tiró el camión encima. ¿Puedo yo hacerle una pregunta de la mentira? Estoy invitado como lo que yo. No me conocés, te dice nada malo. Te conozco del programa, te veo por el programa. Y te conozco y siempre tenés una opinión derechosa. Lo cual no es un insulto. Es un insulto porque yo he estudiado y reconozco que después de Adam Smith, de la riqueza de las naciones, hay gente que confía más en la economía del mercado para el progreso de la civilización. Bueno, pero es el derecho de él a opinar como él quiera. Por supuesto. Pregunta, pregunta, pregunta. Perdón, no, la pregunta, perdón, porque venía de lo anterior. ¿Hubieras votado a Marcelo Tenille como cada otro presidente? No. No se acaban de decir que estupiliza la gente con la televisión. No, no, no. No, de ningún modo, no. No, ni tampoco me gusta la misoginia que tuvo pretéritamente. Me alegra que haya cambiado y que tenga otra mirada, pero no me gusta el lugar. Pregunta, ¿qué habría que hacer con el Grupo Clarín? ¿Habría que desmembrarlo? No te escuché la primera parte. Desmembrarlo. ¿Qué habría que hacer con el Grupo Clarín? Había que desmembrarlo, no. Y necesitaríamos encontrar una manera en que la prensa pudiera no dinamitar la democracia como ocurre en Argentina. ¿Qué sería la manera esa? Y mirá, yo nunca veo en este programa, por ejemplo, que se ataque el macrismo. ¿Te parece? No, no, sí. No, la verdad. No, no. Cada vez que pongo el televisor, ustedes están hablando mal de Cristina y bien de Macri. No. Pero bueno, no es una casualidad. Tenés mala suerte. Igual tenés una pregunta con trampa. Tengo una trampa. Tengo un gran progreso, tu impronta, tu presencia. De algún modo habrás asumido. La última vez que me elogiaste hablaste es peste donde trabajaba, así que no me elogies. Tengo una trampa. Tengo una trampa para tirar dos. La verdad, así como digo que tienen un sexo ideológico común, tienen una gran capacidad. Todos los que integran el panel son profesionales, son duchos, son informados. Sé que me respetás. Hemos hecho un montón de notas y hasta hay un afecto personal. Sí, señor. Yo lo conozco a Claudio hace poco tiempo, pero encontré en él un gran tipo y un gran profesional. La cosa mía. Yo no sé el nombre ni el apellido. Claudio Saboya. Le dijiste que dice a Gansada. No, no, no. Tenemos que evitar estas cosas. Muy bien, muy bien. Gracias. Esto es algo que me viene del rugby, porque yo fui jugador de rugby, ¿no? Y el presidente, que fue el Cardinal Newman, que se juega mucho al rugby, si hubiera elegido el rugby en vez del fútbol, tendría incorporado ahora el fair play, el respeto al vencido, el respeto a las reglas, el respeto a la autoridad. Porque el fútbol pulveriza el principio de la autoridad. El barrabrabismo, la puteada, la mentira. ¿Ves televisión? ¡Gracias! Gracias.